Música Increíble, el primer balón a nivel mundial de los 7 países donde ya estamos operando que se abarca tanto territorio y se ha hecho de una manera increíble gracias también al apoyo de los equipos técnicos de este caso AgroSuper convocando en todas las otras comunas donde tenemos siempre un marco público de esta magnitud y eso nos demuestra las ganas que hay para hacer cosas relacionadas con el emprendimiento que hay una cooperación público-privada, que participa el municipio, participa Corfu muy activamente y estamos nosotros que traemos este programa de innovación que es bien novedoso y eso es un desafío, eso es un desafío, es un desafío también hacer en las zonas rurales nuestra responsabilidad social pasa por hacer actividades de emprendimiento, de educación, de vida saludable pero en las zonas rurales estamos muy contentos con esta experiencia que van a vivir nuestros emprendedores entendemos que esto también está dentro de lo que nosotros andamos buscando, apoyo para ellos me parece súper bueno que estos programas lleguen y lleguen a la gente rural también que tiene menos oportunidades cuando a mí me propusieron venir a través de Corfo y AgroSuper a hacer este programa en Codegua encontré que era una tremenda ayuda para la gente que venga cierta gente del extranjero a ver soluciones a problemas que uno no ve les quiero contar que este programa es un tema de aprendizaje que viene así que un millón de gracias y le doy un día mi nombre es Erika Alaniz ahorita soy fellow mexicano y ahorita estamos en San Vicente dando clase y pues hemos estado aprendiendo tanto de ellos como ellos de nosotros estamos a punto de pasar a la metodología BALUN interesante como vamos desarrollando ya los proyectos el núcleo de los proyectos, como los vamos extendiendo ha sido bastante dinámico con cosas distintas, con cosas nuevas con elementos bastante sencillos y participando nosotros eso es lo bueno, que podamos participar en forma directa del taller en sí, digamos no solamente escuchar porque nosotros estamos en nuestras casas y necesitamos que alguien nos levante nos dé idea para emprender, para surgir BALUN busca innovar o sea, busca que la gente que tiene sus proyectos le dé una vuelta algo muy importante es que tenga un enfoque social que brinde un aporte importante a la comunidad el día que yo salí elegía para representar a mi grupo lloramos todos y todos me decían buenas vibras que te vaya bien, lucha yo les dije ya si voy a hacer todo lo posible y si gano también lo voy a hacer por ustedes para que demostremos que somos capaces de hacer algo no porque seamos guasos porque vivamos en el campo por no miren en menos esta alianza con AgroSuper nos resultó muy satisfactoria puesto que ellos tienen puntos clave en toda la, en este caso un cachapuá y nosotros en la Corfo nos sentimos contentos porque los emprendedores han aprendido su negocio y esperamos que en el corto plazo ya aumente su venta que es el propósito final de la actividad se acercó la gente de BALUN a hablar con nosotros oye, queremos, tenemos esta iniciativa ok, pero hagamos los nueve comunas fuimos donde la gente de Corfo nos apoyaron inmediatamente y la verdad es que salió este proyecto que es maravilloso porque uno ve en el fondo gente contenta, emprendedores que le van a aportar y van a contribuir al desarrollo de la región así que muy contentos sentí que las cosas sí se pueden realizar en la vida de que los nervios de repente hay que echárselos al bolsillo los miedos yo soy vecina de AgroSuper pero como no soy del sector nunca había optado a ningún beneficio pensé que solamente los trabajadores tenían beneficio que nosotros tenemos a la AgroSuper que ayudó mucho a que esto se llevara a cabo nos ayudó mucho a nosotros y yo sé que la comunidad ayuda mucho y me sentí triunfadora más allá de cuánto era o qué sé yo que persistí que perseveré y que lo hice bien entonces fue un premio a mi esfuerzo Dios me dio esta oportunidad porque yo estoy luchando por mi hijo y a lo mejor es una forma de premiarme para él mejor leo tos tos to tos 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 esto tos